En Italia es súper distintivo, el restaurante, cuando vas a comer al restaurante comes como pastas, entradas, platos fuertes, ¿por qué no? O sea, como que cuando comemos italiano pensamos que solo hay pastas y pizzas y se acabó, no, no hay más, no, la restauración italiana es gigante. Cuando mi papá cerró su restaurante, yo tenía ganas de volver a probar comida italiana y en la ciudad no existe. Hay muchos lugares, como en todo, creo que la cuna de la cocina, la cuna de la moda es Italia y hay un montón de lugares que se cuelgan del nombre italiano y creo que eso ha hecho que repercuta de forma errónea a lo que es Italia verdaderamente. Hay un montón de modistas que se ponen abajo Italia y pues no son italianos, ¿no? Y de igual forma hay un montón de restauranteros que ponen cocina italiana y de cocina italiana no hay nada. Entonces, en esa ambición, en ese oportunismo también positivo de poder traer lo que yo ya conocía, de haber vivido, de haber nacido o de haber crecido con lo italiano, de haber estado allá tantas veces y tanto tiempo, pues entonces lo quise traer acá, apasionarme, llenarme de pasión y luego contagiarla con mi equipo de trabajo para que ellos también pudieran compartir esta pasión por Italia. La intención es que se sientan en Italia solamente con pisar este lugar, ¿no? Ya de inicio acabamos de hacer la máxima reestructura de Dipache, que así se quedará, estamos bien contentos con lo que ya logramos hacer hoy. Si ustedes entran, al inicio de nuestro restaurante hay un mural de 365 grados que se llama Vista Panorámica a Nápoles, en donde si tú te plantas en medio y das una vuelta completa, entiendes que hay el Golfo de Nápoles de frente, una casa atrás que es la intención, que te sientas entrando a una casa italiana, hay un mirador con personas y bueno, luego la playa, ¿no? El Golfo de Nápoles que es pues majestuoso con el Vesubio, con los barcos y todo lo demás. Y acá hay murales más urbanos. En el primer mural está la cara de mi papá, que falleció hace un par de años, que pues es el legado principal de este lugar. Tenemos una réplica de un mural en Nápoles y tenemos acá la leyenda de la sirena, que es la fundadora de Nápoles, que es la ciudad donde nació mi papá. Somos el único restaurante reconocido con la marca Hospitalità Italiana. La Hospitalità Italiana es el sello distintivo más representativo, más importante que da el Ministerio de Turismo y de Relaciones Exteriores de Italia en cualquier parte del mundo. Y nosotros somos los únicos que lo tenemos en el Estado de México. Somos los únicos que tenemos este sello distintivo que hace y que regula que nuestros ingredientes, nuestra calidad y nuestra tradición es verdaderamente italiano. Nuestro menú se crea primavera-verano, donde tomamos las recetas típicas de Roma hacia el sur de Italia, que es cuando se come mariscos, cosas frescas, cosas mucho más frescas de temporada. Y después cambia el menú completamente y hacemos un menú otoño-invierno, donde la propuesta es de Roma hacia el norte, donde los platillos son más calóricos, listos para aguantar el frío y bueno, pues justo de otoño y de invierno. ¿Tú quieres comer cocina italiana auténtica? Ven a Dipache. ¿Quieres comer cocina italiana imitación o tropicalizada? Hay un montón de opciones más. Pero si quieres encontrar algo auténtico, pues solo en Dipache existe.